Y andan ahí haciéndose, antes de pasar de Skimmets, ensuciando movimientos fíjits, y ahora están ensuciando movimientos reggae mean. Ustedes saben, los payasos que ahora se visten a la vaina y antes venían con el hardcore. Pero en fin, vení tal vez, ¿y lo que hice? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal!